El titular del Ministerio de Educación, Rubén Alfonso Ramírez Enríquez, y Christian Schock, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, galardonaron a 26 estudiantes que participaron en el concurso nacional Cuentos en Familia. Buscando incentivar la participación de los niños y jóvenes para escribir un cuento, este año la edición número 4 de esta convocatoria obtuvo una participación de 460.852 obras en el marco del Programa Nacional de Lectura Leamos Juntos. Desde su inicio en 2012, en el certamen han participado 752,690 estudiantes de primaria, básicos y diversificado. Para DCATV Informo, Jarvin Yelmo. Juntos Ramírez